Hola, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos hacer la sincronización entre una encuesta creada en Soho Survey con la herramienta Soho CRM. Para ello, lo primero que tendremos que hacer es acceder a la aplicación Soho Survey. Una vez en ella, vamos a seleccionar la encuesta sobre la cual estaremos trabajando, bien sea una encuesta que ya tengamos publicada o una que se encuentre en borrador, ¿de acuerdo? Accedemos a nuestra encuesta, vamos a editar la misma, ¿vale? Y ahora tendremos disponibilidad de acceder al menú superior de opciones, ¿vale? ¿A dónde tendremos que ir? Tendremos que ir al Hub, ¿vale? A esa conexión. Nos aparecerán las opciones que tendremos de integración. Entre ellas está la opción de Soho CRM. Clicaremos Integrar. Para ello, vamos a seleccionar el módulo a dónde queremos enviar la información. Puede ser a posibles clientes, contactos, cuenta, tratos, actividades, productos o presupuestos. ¿De acuerdo? Vamos a hacer en este ejemplo una sincronización con posibles clientes. Una vez seleccionado el módulo, tendremos que clicar siguiente y vamos a tener que identificar si vamos a hacer una sincronización para añadir un registro, para actualizar un registro o para bien sea añadir un registro o actualizar un registro de acuerdo a si los que rellenan la encuesta, pues bueno, pueden ser personas que ya son nuestros posibles clientes o personas nuevas. ¿De acuerdo? Pues bueno, muy bien. La diferencia fundamental sería que si seleccionamos Update Record, podemos utilizar esos datos que ya tenemos en el CRM para rellenar la encuesta, ¿vale? Por ejemplo, supongamos que enviamos una encuesta a Diana Hernández, que la tenemos dada de alta en el CRM en el módulo de contactos, ¿vale? Si estamos compartiendo esta encuesta con Diana Hernández, que ya tenemos creada en nuestro módulo de contactos, con nombre Diana, apellido Hernández, correo electrónico, dianahernández, arroba gmail.com, pues bueno, en nuestra encuesta, si tenemos campos en la encuesta como apellidos o como nombre o correo electrónico, pues vamos a poder utilizar esos campos del CRM para rellenar la encuesta. ¿De acuerdo? Mientras que en el caso de añadir Record, no vamos a poder hacer ese pre-rellenado de datos, ¿vale? Una cosa muy importante, para poder enviar datos al CRM es necesario que cumplimentemos cierto o tengamos ciertos datos en la encuesta. Por ejemplo, para añadir un registro como lo que es un posible cliente o un contacto, por defecto tenemos campos que son obligatorios, en este caso, el apellido, ¿vale? Entonces, por tanto, este campo tendremos que tenerlo en nuestra encuesta. Si no lo tenemos, pues bueno, lógicamente no vamos a poder hacer el mapeo correctamente y por tanto esta sincronización va a dar error, ¿vale? Muy bien. Entonces, si llegamos a este apartado de sincronización o de integración y nos damos cuenta que no tenemos los campos, ¿qué tendremos que hacer? Pues ir a este editor, ¿vale? Y añadir esos campos que obligatoriamente nos está pidiendo el sistema, como en este caso, pues bueno, es el nombre o el apellido, ¿vale? Imaginemos que añadimos aquí este campo, ¿vale? Y añadimos, por ejemplo, el correo electrónico, que era uno de los ejemplos que daba anteriormente. Muy bien. Ahora volvemos a nuestro Hub y ahora, con el campo del CRM, ¿con qué lo voy a mapear en Soha Survey? Pues con el campo que se llamaría Last Name en este ejemplo en particular. ¿Qué otras cosas quiero mapear? Pues bueno, yo voy a tener muchas preguntas en mi Soha Survey creadas y tengo que definir a qué campo del CRM voy a enviar ese dato, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si no tuviese creado el campo para migrar información como... Vale, por ejemplo, en nuestra encuesta tenemos una pregunta que es ¿qué tan seguro o qué tan a gusto te sientes de volver a la empresa? ¿Vale? Entonces, si yo en el CRM no tengo un campo para almacenar ese dato, pues ¿qué tengo que hacer? Pues lógicamente, antes de hacer toda esta integración, yo en la ficha del CRM, en mi módulo de, en este caso, posibles clientes, tengo que haberme creado esos campos. ¿De acuerdo? Vamos a ir a la configuración del CRM, al apartado de personalización, módulos y campos y vamos a clicar sobre el módulo de posibles clientes. Vamos a seleccionar el diseño con el que estemos trabajando, usualmente es el estándar y vamos a añadir esos campos, ¿vale? Para tener un lugar a donde migrar esa información. Lo suyo, para hacerlo de una forma organizada, es crear una nueva sección que se llame datos de la encuesta, por ejemplo. Y aquí vamos a migrar esa información. Por ejemplo, si tuviéramos un campo que es de un texto libre, ¿vale? Pondríamos pregunta 1, por ejemplo. Lo suyo es que en este caso demos los mismos nombres que estamos dando en la encuesta para que al momento de hacer esta selección de campos, pues sea fácil ubicarlos. ¿De acuerdo? Muy bien. Así sucesivamente con todos los datos que nos queramos enviar al CRM. ¿De acuerdo? Una vez creados esos campos, ¿vale? Aquí en el Hub vamos a poder hacer esa integración correctamente, ¿vale? Y así sucesivamente tendremos que hacer con todas las preguntas del survey que queremos enviar al CRM. No tenemos que mapearlas todas. Solo tendremos que mapear esas que queremos enviar al CRM. Importante repetir que tenemos que tener en nuestra encuesta todos los datos que tengamos obligatoriamente que enviar al CRM. ¿De acuerdo? Y en el CRM tendremos que tener creadas esas preguntas, esos campos para almacenar el dato que queremos enviar. Si yo tengo 20 preguntas en mi encuesta y quiero enviar esas 20 preguntas a Sojo CRM, pues en este caso me tendré que crear 20 campos en Sojo CRM que coincidan con el dato que estoy enviando. ¿De acuerdo? Si se tratara de un campo de multiselección en mi survey, ¿vale? Que le propongo a la persona, pues, ¿qué aplicación te interesa más? CRM, Sojo Survey, Sojo Social o Sojo Campaigns. Y la persona me puede seleccionar tres opciones. Pues yo en Sojo CRM tendré que crear, por tanto, un campo de multiselección, ¿vale? Que coincidan las opciones con las opciones que estoy proponiendo en Sojo Survey. ¿De acuerdo? Si tuviese una pregunta de selección simple, es decir, esas preguntas en las que pueden seleccionar una sola opción, pues tengo que añadir una lista de selección en Sojo CRM para poder migrar ese dato. ¿De acuerdo? Entonces, por repasar y por concretar, lo importante es que en nuestra encuesta y en nuestro Sojo CRM ya tengamos creados, pues, esos datos que queremos enviar de un lugar al otro, ¿vale? Los suyos que coincidan con nombre y con tipo de campo a los fines, pues, de que podamos hacer el mapeo correctamente. ¿De acuerdo? Adicionalmente, pues, bueno, también podemos enviar al CRM cosas como la IP desde la cual nos ha contestado por si quisiéramos almacenar este tipo de dato, ¿vale? El ID del colector, el ID de la persona que responde, entre otras cosas como la fecha en la que, perdón, sí, la fecha en la que ha empezado y la hora en la que ha finalizado de responder la encuesta. ¿De acuerdo? Otra cosa adicional que podríamos hacer en esta integración es enviar un PDF para que se adjunte a la ficha de ese posible cliente cuando finalice su encuesta, ¿de acuerdo? Esto por si quisiéramos almacenar por algún motivo ese PDF con cada respuesta de la encuesta que nos ha rellenado esta persona, ¿vale? Una vez concretado, pues, todos esos campos que vamos a mapear, simplemente guardamos y ya tenemos creada esa sincronización, ¿de acuerdo? Eso sería todo y espero que sea de ayuda y que de atenta a cualquier duda. Un saludo. ¡Gracias!